Hola, yo soy Juanra, soy Noelia. Somos los creadores del blog Juanra y Amigos y Amigos. Esperamos que sigáis visitándolo, que aviséis a vuestros amigos, etc. Aquí tenemos las páginas. Esperamos que contéis ideas, como he dicho antes. Todo eso, le paso la palabra a ella. Pues nos hablamos un poco de risa, va al reino de la gente. Y creo que nos tenemos que dar más ideas para que si viene ese blog se haga famoso. Bueno, estamos llegando al final. En los créditos del vídeo dejaremos 20, Facebook, etc. por si nos contacta con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!